Un periodista en Ecuador, que aparentemente se la agarró conmigo y para motivar a la gente o para motivar a los jugadores ecuatorianos, dijo que yo le había faltado respeto, que yo era un soberbio, que esto que lo tengo. Claro, y cuando después del 2 a 0 salimos, nos tuvimos que meter en una sala de prensa porque nos estaban por matar, lo feo fue que, bueno, me tiraron whisky en la cara, que me pegaron dos palazos y me dolió la cabeza y que los policías no hicieron absolutamente nada y que quiero agradecer a Nicolás Bobbio y al indio de gente que pusieron de todo y a la gente de América 2, porque realmente Guillermo ya había salido antes, me estaba esperando en el auto, no se enteró de nada, cuando me vio que yo... La verdad que me dieron dos palazos espectaculares. Pero bueno, tuvimos que pasar un momento feo, feísimo, porque hasta los policías me parecía que quisieron que me peguen. ¿Hacían la vista gorda? Sí, 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 porque yo en un tiro cuando me da el segundo palazo que me mató, se me bajó la cortina, miro para atrás y veo al del palo, entonces lo agarro al del palo y me empuja al policía. Entonces me pareció todo muy vergonzoso. Gracias. 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 Gracias.